Música Gente de todos lados marchando Gente del pueblo manifestando el rechazo Rechazo al congreso de espaldas al pueblo Rechazo a siempre estar desplazados Protestas reprimidas con violencia Violencia reproducida en justa defensa No hay más ciencia Querían dialogar, ser escuchados por la autoridad Y no baleados por tombos y soldados Terroristas del Estado Asesinos con licencia Represión y violencia El pueblo no va armado El pueblo no va armado Solo va con su protesta Solo va con su protesta Terroristas del Estado Terroristas del Estado Un ancho superrante del Estado Terroristas del Estado Gente de todos lados corriendo Gente del pueblo sangrando Gente del pueblo sangrando, muriendo Mientras van aferrados a sus puestos Los asesinos del parlamento y del gobierno Protestas reprimidas con violencia Disparos al cuerpo con fusiles de guerra Sangre y tierra 27 mártires del pueblo 27 mártires del pueblo que hoy no están Familias destrozadas por la autoridad Que en vez de cuidarte te quiere matar Terroristas del Estado Terroristas del Estado Represión y violencia Represión y violencia El pueblo no va armado El pueblo no va armado Solo va con su conciencia Solo va con su protesta Siempre estuvieron desplazados Pa' ser escuchados Tuvieron que coger piedras y palos Querían dialogar Pero el Estado Mando hombres armados Uniformados Con balas de guerra Ha matado al pueblo Dejalo callado Terroristas del Estado Terroristas del Estado Terroristas con licencia Represión y violencia Terroristas del Soldado El pueblo no va armado Que dispara al pueblo Que protesta Terroristas del Estado Terroristas del Estado Asesinos con licencia Represión y violencia El pueblo no va armado El pueblo no va armado Solo va con su conciencia Terroristas del Estado Terroristas del Estado Terroristas la prensa Represión y violencia Terroristas el Congreso La Presidenta Asesinos del Pueblo Terroristas de mierda Terroristas del Estado ¡Suscríbete al canal!